Saludos, señoras y señores, Geraldino González con ustedes. A continuación, los titulares. Productores de leche del municipio Partido Dajabón regalan el producto por la falta de respaldo del Ministerio de Agricultura y el Consejo Nacional de la Leche con la Leche. Los partidos reformistas social cristiano y revolucionario independiente PRI proclamaron hoy la candidatura de Luis Abinader a la presidencia de la República. Productores agrícolas de Dajabón denunciaron que el canal La Vigía, supuestamente rehabilitado por el INDRI, fue un engaño y que los funcionarios le mintieron al presidente Luis Abinader. El candidato presidencial del PLD, Abel Martínez, dice que el presidente Abinader apela a los muertos para hablarle ya que a los vivos se lo está llevando supuestamente el mismísimo PRM. Los hospitales públicos y clínicas privadas continúan abarrotados por dengue. Velaron hoy una niña en la funeraria Blandino que falleció de la enfermedad, mientras que hay cólera en Boca Chica, Barahona y supuestamente lo tienen callado. Señoras y señores, las noticias. Los productores de leche del municipio de Partido en la provincia de Dajabón decidieron regalar el producto por la falta de respaldo del Ministerio de Agricultura y del Consejo Nacional de la Leche, Conaleche, para distribuir el alimento en las escuelas. Los ganaderos temen desaparecer ya que los precios que reciben no cubren los costos de producción. Porque no nos van a detener, no nos van a comprar, han querido comprar compañeros, pero no es verdad que van a comprar la mayoría, que tengamos dignidad y que vamos a luchar por este sector para no desaparecer. Los productores repartieron la leche en plena calle, donde personas recibían el alimento en galones y otros envases. Uceta adelantó que en los próximos días se movilizarán hacia el Palacio Nacional. Productores agrícolas de la provincia de Dajabón denunciaron que el canal de la vigía, supuestamente rehabilitado por el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, fue un engaño y que los funcionarios le mintieron al presidente Luis Abinader. Esperan que el mandatario acuda a la zona a verificar la realidad de la obra porque temen por el colapso de la producción agrícola en esa demarcación. El presidente de la república lo engañaron en su buena fe. Decirle que retomar el canal de la vigía para solucionar el problema grave que tiene esta región para mí se me engaña, porque no es verdad que eso se resuelve ahí. Eso no es suficiente para llevar algo a todos esos puntos. Nosotros le hemos dicho, la solución de eso es, como acaba de decir, el pozo en parte que sea estratégico. ¿Cómo es la parte estratégica? En cada cabeza de cada canal de eso, como está en el dique Don Pedro, hacer pozo para la mano derecha y hacer pozo para la izquierda, que es otro lateral del canal que sale de ese mismo dique. El gobierno anunció la rehabilitación del canal de la vigía con el propósito de garantizar la producción agrícola y ganadera ante las amenazas que ha generado la construcción de un canal del lado haitiano que busca desviar el agua de Río Dajabón hacia Isi territorio. Presidentes en la comunidad El Hoyo de Luis del Distrito Municipal La Cueva, en el municipio de Cebicos, de la provincia Sánchez Ramírez, piden a las autoridades la reparación de la carretera que comunica a Cebicos con Cotuí para evitar accidentes de tránsito. La situación que se vive aquí diario es que los conductores caen en esos hoyos y lamentablemente los neumáticos se les dañan. Algunas veces se han perdido vidas humanas. Le hacemos un llamado al ministro de Obras Públicas, al presidente de la República y a la persona competente de nuestra provincia, de que se hagan eco de esta noticia y que por favor vengan a auxilio de esta comunidad. Los comunitarios de esta comunidad viven en suspenso porque siempre ocurren accidentes de madrugada y como usted entenderá ya es ahora una hora que la persona necesita descansar y no puede descansar porque se levanta nervioso con los accidentes que han pasado. El problema en la vía también impide que los agricultores puedan sacar sus productos hacia los mercados. Dos jóvenes murieron y otro resultó herido en un accidente de tránsito ocurrido la noche de este sábado en el municipio de Dajabón. De acuerdo a las versiones, el conductor del vehículo, Marc Alexus, perdió el control y se estrelló contra una pared. Las víctimas son Jorge Miguel Alejo Rodríguez y Cristian Bienvenido Estrella González, mientras que el herido es Christopher Estrella González. El accidente ocurrió en la intercesión de las calles Pablo Reyes con Martín. Un incendio en la barcasa energética en la mañana de hoy domingo en Puerto Viejo, Los Negros, Tirazua, provocó una humareda que alarmó a la población. Presidente, ya que todo lo que se te ayudó, ayudando. Chapa Traven, ¿no se te cae el teléfono? Mira, aproximadamente a las 9 de la mañana se incendió una de las barcasas, de las dos que están instaladas aquí. Y eso ustedes lo pueden ver en los videos que se hicieron, el fuego que había y la humareda. Hay un pánico porque nosotros le hacemos un llamado al presidente de la república, que si él va a esperar que suceda lo que pasó en San Cristóbal, para poder venir a intervenir, para que esa barcasa la saquen de aquí, de Puerto Viejo, Los Negros. A raíz del incendio, por segunda ocasión se derramó supuesto combustible emanado por la planta energética de la empresa Caradenis Car Power Chip, la cual ha sido denunciada por contaminación al medio ambiente. Luego sucedió un derramamiento de combustible, de Bunker 6. Imagínate que dicen los expertos que una sola gota contamina 4.000 litros de agua. Imagínate cuántos galones y tanques de agua se contaminaron con estas cantidades de combustible que se derramó ahí. Es un abuso y un crimen lo que están cometiendo con esta bahía, que ya el desobadero natural de los peces, esos manglares, están condenados a morir, porque están envenenados por todo eso químico. Según testigos, desde la misma barcasa, con un equipo de extintores, apagaron el fuego. Bueno, ellos tienen ahí un equipo de extinción de fuego y tuvieron, hicieron un gran esfuerzo y lograron apagarlo. Se espera que la empresa turca Caradenis y el Ministerio de Medio Ambiente rindan algún informe de este acontecimiento en el día de hoy. Desde Azoa, República Dominicana, para lo último, Juan Luis Vargas. Bueno, bastantes veces que se le dijo al gobierno que no pusieran esas plantas barcazas eléctricas en esa zona de Azoa, porque era una zona, está dentro de una zona protegida y que podría contaminar el área. Ahí están ustedes viendo lo que está pasando, lamentablemente. Miren, señores, el hospital Mario Tolentino Dib, en el que se invirtieron 2.800 millones de pesos, hace dos meses, 15 días, se inauguró. Pero solamente dan servicio de emergencia. Veamos. En este momento, vemos al presidente junto a los demás funcionarios hacer el corte de cinta. Un fuerte aplauso. De esta manera quedan abiertas las puertas del hospital general, doctor Mario Tolentino Dib. Inaugurado hace dos meses y 15 días a un costo superior a los 2.800 millones de pesos, el hospital general y de especialidades doctor Mario Tolentino Dib, ubicado en la Ciudad de la Salud en Santo Domingo Norte, desde ya pacientes externan sus quejas ante la falta de servicios en el centro de salud. En un recorrido por el hospital, pacientes que van en busca de servicio indican pese a que la entidad cuenta con los equipos, la mayoría de ellos no están operando debido a que alegadamente el personal capacitado no acude al centro de salud pese a estar nombrados. En eso, en el personal, pero allá en el traumatológico, ahí atienden bien, es organizado. Aquí en el nuevo es que está horrible la cosa. Lo dejan para tres, cuatro y cinco días. Yo vine hoy por primera vez y me dijeron que esperara o que viniera en una hora. Yo fui a sala de radiografía y resonancia. Allí se brindan servicios de consultas, sonografía, laboratorio y rayos X. Sin embargo, hasta el momento no se tienen los conocimientos de que estén funcionando. Sí se conoce de que la emergencia del hospital es la única área que opera, pero algunos casos son rechazados y referidos a otros centros de salud por falta de personal. Es horrible, eso es muy lindo, pero desorganizado como Dios manda. Creo que el día dos me parece que se abre la tercera etapa, que es donde creo que comienza cirugía y internamiento. Las áreas de internamiento supuestamente son pocas las que funcionan, pese a que el hospital cuenta con 203 camas para 225 internos y 19 consultorios de especialidades médicas. Resulta que hoy el hospital que tienen es un hospital privado con financiamiento público, donde la población que vaya va a tener que pagar igual que el Ney, igual que el Mendoza, igual que el Reynardo Almanza, igual que la Plaza de la Salud. Pero esas tres personas que se opusieron no aparecen ahora para ir a decirle a la comunidad que si hubiéramos garantizado el hospital público con herramientas de investigación íbamos a ganar todo y que la población iba a ser protegida. Tras la inauguración se dijo que en el mes de noviembre se habilitará la tercera y última fase del centro hospitalario que contará con área de quirófano, tomografía, resonancia magnética y unidad de cuidados intensivo. Pero la población va a quedar ahora sin la protección que nosotros aspiramos, porque un hospital ahí de alta resolución, el más beneficiario iba a ser la comunidad. Este hospital se construyó siendo el cuarto que junto al traumatológico Ney Arias Lora, el pediátrico Hugo Mendoza y el materno Reynaldo Almanzar forman la Ciudad de la Salud en Santo Domingo Norte.